Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nicaragua sigue en la mira. A menos de una semana de conmemorarse el sexto aniversario de la rebelión de abril, que destapó la criminalidad, represión y violencia con la que opera el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la administración sandinista sigue adelante con una demanda contra Alemania en una acusación ante la Corte Internacional de Justicia por supuesto apoyo al genocidio en la Franja de Gaza. La dictadura nicaragüense, sobre la que pesan señalamientos por crímenes de lesa humanidad como responsable de la masacre de 2018, que cobró la vida de más de 350 ciudadanos, dice que Berlín mantuvo el apoyo político, financiero y militar a Israel, y que a través de ello no previno un genocidio desatado tras la guerra contra el grupo terrorista Hamas, un nuevo episodio que se desató el 7 de octubre de 2022. Israel promete aplastar al grupo violento que controla Gaza. La parte acusadora de Nicaragua, representada por el embajador nicaragüense en la Haya Carlos Arguello y el abogado francés Alain Pellet, un veterano experto en derecho internacional que se ha declarado miembro de la mafia legal internacional y ha sido evaluado como un mercenario del derecho internacional, afirma que el objetivo de la demanda es que la Corte Internacional de Justicia ordene el cese del financiamiento económico y armamentístico a Israel. Alemania se defiende de una acusación que ha calificado sin ningún fundamento en los hechos ni en el derecho y rechazó tajantemente que ese país europeo esté facilitando un genocidio en Gaza con su venta de armas al estado hebreo. La representación de Ortega asegura que Berlín violó la convención de la ONU sobre el genocidio de 1948, creada después del holocausto, al suministrar armas a Israel. Alemania considera que la posición de Nicaragua es extremadamente parcial y, además, recalcó el apoyo con ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Alemania parece que no se puede diferenciar entre la defensa y el genocidio. En medio de esa disputa, en la que la dictadura se involucró sin razón aparente y tratando de mostrarse como un defensor de los derechos humanos mientras los aplasta en su propio país, los nicaragüenses han salido perjudicados. Tras las audiencias iniciadas esta semana, la tiranía oficializó como embajadora concurrente en Alemania, con sede en Austria, a Sabra Amari Murillo Centeno, lo que generará más trabas en los trámites consulares para los nicaragüenses que viven en Berlín. Alemania no está cumpliendo con su propia obligación de prevenir el genocidio o garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos. Managua y Berlín se enfrentan ante la Corte Internacional de Justicia. Nicaragüenses pagan con el cierre de la embajada en Alemania. Marlin Balmaceda nos explica sobre el trafondo de la demanda, los alegatos de ambos países y hasta las contrataciones de abogados internacionales por parte de Nicaragua para seguir adelante con un caso que evidencia a una dictadura defensora de derechos humanos y respetuosa del derecho internacional solo cuando le conviene. Un rechazo categórico. Alemania negó ante la Corte Internacional de Justicia las acusaciones de Nicaragua que alegaban que el país europeo estaba contribuyendo a cometer actos de genocidio por parte de Israel por su envío de armamentos y dejar de financiar la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Nicaragua se ha involucrado en un nuevo conflicto internacional, al punto de recurrir ante el tribunal de la CIC para demandar a Alemania por la entrega de armas a Israel, país que desde hace un semestre se enfrenta con el grupo terrorista Jamás, un movimiento islamista palestino. La guerra tiene como uno de los epicentros la Franja de Gaza, y en un poco más de seis meses ha dejado un saldo de víctimas mortales que supera las 33.500, de las cuales el 70% son civiles, incluidos menores. Nicaragua busca culpables en el conflicto que persiste desde antaño y que se revivió con el ataque a inicios de octubre, y burlándose de la comunidad internacional, que lo ve como un paria y violador de derechos humanos, decidió entablar una querella contra Alemania por supuestamente facilitar armamento a Israel y negar ayuda humanitaria, causa que los alemanes rechazan. Hemos declarado que rechazamos las acusaciones infundadas de Nicaragua, y no hay razón para que la CIJ adopte medidas provisionales. Somos plenamente conscientes de nuestras responsabilidades bajo la Convención sobre el Genocidio y el Derecho Internacional, y las respetamos. Detrás de esta demanda, los Ortega Murillo estarían intentando lavarse la cara por sus crímenes de lesa humanidad, al atribuir responsabilidades similares a las de ellos y en otro contexto a otro país. Así lo interpreta la analista política Alexa Zamora. Esta decisión también por parte del régimen de demandar a Alemania por supuesta participación o colaboración en la Comisión de Crímenes de lesa humanidad, atiende a una doble estrategia. La primera es la del descrédito. Intenta vulnerar la credibilidad de Alemania, que ha sido muy frontal en señalar la participación o, perdón, la Comisión de Crímenes de lesa humanidad y la violación a los derechos humanos que Ortega y Murillo llevan a cabo en contra del pueblo nicaragüense. Y por otro lado, es una estrategia mediática. Si vos vas y analizas las noticias a nivel internacional, el tren es que, el tren con respecto a Nicaragua es que ha demandado a Alemania por la Comisión de Crímenes de lesa humanidad en un contexto, o mejor dicho, sí, en el contexto de un tema tan sensible como lo es la actual crisis en la Franja de Gaza. Y se desvía del tema o logra desviar el tema de que estamos hablando de una dictadura que precisamente comete crímenes de lesa humanidad. La causa es compleja. Nicaragua tendría que comprobar que las intenciones de Alemania de vender armas a Israel perseguirían otro fin. Y esto ni con la contratación de abogados como Alain Pellet, experto en derecho internacional que se ha declarado miembro de la mafia legal internacional que encabeza la demanda de Ortega, sería fácil de probar. El abogado nicaragüense Juan Diego Barberena considera que la dictadura lleva todas las de perder. Que más allá de las declaraciones de Alain Pellet, que es el abogado francés contratado por Nicaragua para estructurar y defender y sostener en juicio esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿verdad? De que ellos son unos mercenarios y son parte de la mafia internacional que eleva los conflictos políticos a las Cortes Judiciales Internacionales. Más allá de eso, el tema es que, digamos, los argumentos de Nicaragua carecen de una base fáctica, me parece. Y es que no existe complicidad hasta en tanto en cuanto no se tiene demostrada la consumación del delito. Y en tanto en cuanto no hay una sentencia firme en virtud de la comisión del ilícito. Por ahora, la demanda de Nicaragua es una demanda en contra de Alemania, es una demanda, digamos, no acumulada con respecto a la demanda que se ha interpuesto por parte de Sudáfrica en contra de Israel. ¿Verdad? Aquí hay un tema ya un poco procedimental, es decir, no existe complicidad en tanto en cuanto no se ha consumado todavía el delito en el que supuestamente Alemania es cómplice, que es el delito de genocidio. Pele, devaluado como un mercenario del derecho internacional, ha representado en otros casos a Rusia, otro régimen autoritario y personalista, controlado por Vladimir Putin. Los honorarios del jurista serán pagados con los recursos del pueblo nicaragüense. Con respecto a los costos, esto se suma a los costos que los nicaragüenses deben asumir por las decisiones del régimen, dado que un proceso legal de esta magnitud no es precisamente barato. Y los honorarios que se le pagan a esta persona que sea autodenominado un mercenario, en términos legales, pues van a impactar indudablemente en la economía del país. Que de mi opinión muy personal, esto también debería ser observado de cerca por parte de la Unión Europea, dado que Nicaragua tiene acceso de forma indirecta a fondos de la Unión Europea, a través de los financiamientos que reciben por parte del sistema de integración centroamericana. Nosotros consideramos que países como Alemania mal pudieran, por su mismo público interno, estar haciendo caso omiso de cualquier orden que la Corte pueda dar. Así que nosotros tenemos la esperanza que si la Corte accede a lo que se está pidiendo, que consideramos que es lógico, es razonable, es justo. Y entonces difícilmente podrá continuar Alemania. Y todos los países que caen dentro del marco en que se ubica Alemania, todos esos países encontrarán muy difícil continuar con ese apoyo a Israel. El conflicto bélico entre los países de Medio Oriente que salpica a Alemania está siendo aprovechado por los Ortega Murillo para colocarse una careta al denunciar la matanza de civiles en Gaza. Pero lo peor es que recurre a organismos como la Corte Internacional de Justicia, mismos a los que ni responde cuando la causa los involucra como represores a su dictadura. Nicaragua pretende llevar ante las Cortes Internacionales, hacer rendir cuenta a supuestos países para lavarse la cara, para vender una cortina de humo de supuesta defensa de los derechos humanos, de congraciarse con algunos regímenes democráticos a nivel mundial. ¿Verdad? Cuando en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega no respeta los derechos humanos. El régimen de Daniel Ortega no se somete a las decisiones de los organismos internacionales. El régimen de Daniel Ortega no respeta las decisiones jurisdiccionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Verdad? Y además de eso ha quedado, digamos, comprobado por sendos informes de organismos multidisciplinarios de que Daniel Ortega y Rosario Murillo han cometido en Nicaragua crímenes de lesa humanidad. Entre ellos la tortura, entre ellos la violación sistemática de derechos humanos, entre ellos la desaparición forzada de personas, entre ellos el asesinato y entre ellos la limitación grave de la libertad física de las personas. Israel tiene como su principal proveedor de armas a Estados Unidos. En segundo lugar está Alemania. El más reciente informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo revela que Berlín vendió a Tel Aviv un 30% de su arsenal armamentístico. Hasta noviembre de 2023, las exportaciones de armas de Alemania a Israel sumaban 326 millones de dólares, equivalentes a 10 veces las cifras registradas en 2022. En momentos, la controversia buscada por Ortega con Alemania la pagan los nicaragüenses, que se quedan sin consulado y sin embajada en el país germano. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La jurisdicción que aceptó Alemania con la Corte es una decisión, es una aceptación clara de la jurisdicción. Significa que aceptan que la Corte decida el caso. No tienen ninguna reserva particular para decir que la Corte se está extralimitando a resolver algo. Ellos lo aceptan igual que Nicaragua. La turbulencia causada por la demanda de Nicaragua contra Alemania golpea a la comunidad de nacionales en ese país europeo. Nicaragua cerró su embajada aquí en Berlín tras presentar una demanda contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas por presunta complicidad en genocidio. En diciembre de 2023, Ortega ordenó el cierre del consulado nicaragüense en Berlín y el pasado 15 de marzo canceló el nombramiento de Tatiana Daniela García Silva como embajadora residente en Alemania para enviarla a Turquía. Varios centenares de nicaragüenses viven en Alemania y alrededor de mil alemanes viven en el país centroamericano. Pero esta semana designó a Sabra Murillo Centeno como embajadora concurrente. Operará desde Viena, Austria. Es decir, que cualquier trámite deberá realizarse fuera de territorio alemán. Un quiebre diplomático que afecta a los nicaragüenses residentes en ese país. El cierre de la embajada de Nicaragua en Alemania ha colocado en situación de indefensión sobre todo a aquellos nicaragüenses que residen en el país, dificultándole el acceso a trámites consulares al no haber una sede diplomática dentro del país en los cuales lo puedan llevar a cabo. Quienes deseen realizar estos trámites tendrán que viajar hasta Viena y como bien sabemos, no todos tienen esta posibilidad. Esto es solamente una de las aristas de la problemática que esto implica para los nicaragüenses en Alemania y que evidencia que estas decisiones unilaterales por parte del régimen no atienden al mejor interés de los nicaragüenses. El cierre del consulado y la embajada de Managua en Berlín, en efecto, es un reflejo del estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Uno, dos, afecta sin lugar a duda a los nicaragüenses residentes en Alemania o en los países cercanos que podían ir a solicitar asistencia del consulado de Nicaragua en Berlín. Pero que tiene pues obviamente una causa que es esta situación en la que Nicaragua se ha inmiscuido con respecto a la guerra en Gaza y al litigio sudafricano en la corte internacional de la Haya y que ahora Nicaragua haya demandado a Alemania. Es decir, aquí el responsable de la desprotección de sus ciudadanos en el extranjero es Daniel Ortega y Rosario murió. Se desconoce cuando la Corte Internacional de Justicia emitirá un fallo sobre esta demanda, aunque especialistas han aclarado que podrían pasar varias semanas antes de resolver la disputa. La CIC en la Haya se ha convertido en un actor clave en la guerra entre Israel y Hamas. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias!